La primera etapa del Giro tuvo un recorrido principalmente llano, 195 kilómetros entre Budapest y Vicegrad, con un explosivo final, 5 kilómetros en torno al 5% y rampas de hasta el 8%, que posee suficiente dureza como para sacar de combate a los velocistas puros. Ya en los últimos 150 metros fue donde se desató el máximo esfuerzo de los ciclistas que buscaban la etapa, donde arriesgadamente Khaled Ewan, que es velocista puro, quiso disputar la etapa, pero con consecuencias lamentables para él, pues sufrió una caída justo en la boca de la meta, iba detrás del Eritreo y ya sin el suficiente oxígeno en la sangre, tras ese esfuerzo que hizo sintió que iba a impactar con el africano por detrás y pierde el control de su bicicleta y se va al piso. El Eritreo iba con ventaja para ganar la etapa, pero un Van Der Poel favorito para hoy lo igualó y al final lo pasa y le gana la etapa convirtiéndose en el primer líder del Giro de Italia. Así queda la general, Matthew Van Der Poel, gana la etapa con 4 horas 35 minutos y 18 segundos. Segundo lugar para Girmay a 4 segundos, tercero para Peyo Bilbao a 6 segundos, cuarto Manus Cornilsen a 10 segundos, quinto Wilco Kelderman a 10 segundos, sexto Richard Carapaz a 10 segundos, séptimo Bob Mollema a 10 segundos, octavo para Diego Ulysses a 10 segundos, nueve o noveno para Andrea Vendrame a 14 segundos y décimo Matías Jensen a 14 segundos. Los favoritos que sacan ventajas en esta etapa son Peyo Bilbao, Wilco Kelderman, Richard Carapaz y Bauke Mollema. Atención que para mañana, contra reloj individual, la segunda jornada del Giro de Italia nos deparará la primera jornada en la que los favoritos a la general podrían meter tiempo a sus rivales, una crono de 9,2 kilómetros con salida y llegada en Budapest con un tramo final que incluye rampas de hasta el 14%. ¡Gracias! ¡Gracias!